Hola gente linda de YouTube, aquí les quedo para ver este video Estoy aquí con Fabio Yo soy Fabio Sí, por si acaso Y pues lo que vamos a hacer hoy día Es algo súper interesante Que he estado queriendo hacerlo, juro, hace demasiado, demasiado, demasiado tiempo Es 24 horas con las uñas súper, súper largas Pero con este chico que va acá No sé cómo me convenció de hacer esto, pero ya, lo vamos a hacer Lo vamos a hacer, todo lo queríamos en un día normal Y aparte vamos a tratar de salir, de hacer cosas así Chéveres, para que tengas algún contenido Y bueno, estoy aquí con Diana Diana nos va a poner las uñas, ella viene Bueno, lo vamos a hacer y vamos a comenzar Porque esta cosa demora un huevo Vamos a comenzar conmigo y les voy a mostrar cómo me van a poner las uñas Estos son los tips más largos que tengo ¿Cuerras estos o podemos hacer algo súper loco como juntar dos? Sí, hay que juntar Sí, hay que juntar dos, hay que juntar Si va a ser un rato de 24 horas con las uñas súper largas Realmente tienen que ser súper largas Se ha puesto el primer tip y encima va a poner el segundo Más largo El tamaño está como largo Encima le va a poner el otro tip Soy una diva Voy a seguir escogiendo el color de tus uñas ¿Estás emocionado? Sí Vamos a ver cómo Valeria quita el queso Contenido de calidad Sí, deberíamos pagar por ver a Valeria quitando el queso Vamos a ver No se vio ¿No se vio? No ¿Quién más que marido? A ver, cuídalo que acá Te vas a lavar las manos para que te pinten Te una vez tus uñas Ya Vamos a hacer la primera Y yo voy a ir a dormir Chao No ¿Qué colores te vas a pintar? Para llamar la atención Cuando vuelven a ver eso yo voy a hacer las uñas pintadas Estas están a verillas Las de aquí están rosadas Me siento Cardi B Voy a la música de Cardi B Y ahora le toca a Fabio Vamos a 7 Emocionado Eso Estás traumado, Valeria Muéstralo, amor Eso Eso es una, ¿no? A una le pagas la otra Tiene que ser el mismo tamaño ambas Uy, ni siquiera puedo hacer esto bien Bueno, es hora de que Fabio se enjuague las uñitas Cuidado con la caca ¿Cómo se siente? Como una drag queen Bueno, ya terminó Fabio sus uñas Ahora muestra a las bebés Fierce Les voy a dejar su Instagram pasar por aquí Para que la vean Adiós, Diana Nos vemos mañana en 24 horas Lo primero que vamos a hacer va a ser Pues recoger una caca de Sasha La debíamos haber recogido antes de ponernos las uñas Esperamos, qué importa Así que el primer challenge va a ser recoger la caca con estas uñitas Hoy se tratan de sacar algo de su canguro Vamos a sacar papel para recoger la caca ¿Lo recoges con papel y no con bolsa? Con papel Ay, Valeria, ya lo veo que te vas a embarrar y vas a decir Y vas a llorar Caca Pareces la garra esta de Toy Story Estoy tratando de sacar su moco hace rato Es hora de ordenar Valeria, ¿qué nos vas a cocinar? Mmm, vamos a ir a comer Bueno, voy a bañar Voy a bañar Ah, ya, 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 mira, mira Valeria está en la cárcel Pues, me he bañado Porque esa chica estaba con el cabello un poco alborotado Ya sabes, no ha sido para nada fácil Solo les voy a verlo grabado Ahora lo siguiente va a ser que voy a tratar de ponerme un poquito de maquillaje por aquí Así que Fabio me va a grabar Esto es más difícil de lo que parece Oye, mira, soy una pro Oye, cuando me he bañado Ponerse las medias es lo más difícil del mundo En las medias Además no, en las medias Si quiero te quito tu media y te la volvés a poner para que veas No, estás loca Ay, papito Ay, no Bueno, he hecho lo mejor que he podido Solo quería ponerme un poquito de sombrita Comencemos Ok, vamos a pedir taxi No puedo poner mi dedo así Así que tengo que hacerlo todo con este ¿Ves esto? Oh, soy muy buena escribiendo con mi ¿Cómo se llama esa parte del dedo? Hueso del dedo Con el hueso del dedo que encima tiene piel Bueno Bueno, el momento de bajar Tiene mis sueños como medio escondidas ahí Fabio las ceñidas así nomás Así Te veo un repartidor de Uber Eats El portero El portero de las dos personas del ascensor Pues lo veían ¿Cómo se veían? ¿Cómo se veían? Así Oh, qué hermoso color Mejor que las de Valeria Oye ¿Cuáles están mejores? Miren Me siento Isateca más Ustedes van a votar cuáles están mejores Ok Así que voten cuáles han sido las mejores mejores para ustedes Y ahorita vamos a ir a buscar algo de comer Soy Valeria Saavedra Soy Valeria Saavedra, tu mamacita Ahora sí somos Isateca más Necesito guardar mi celular Ya estamos Bueno, ya hemos pedido la comida Estamos en el número 20 de nuestro aniversario No, ya estamos en el número 20 de nuestro aniversario Pagar fue más difícil de lo que parece Vamos, tu pez Vamos Contenido de calidad Hola No puedes recostar Es que tenemos las uñas bien largas en la palma No puedes poner Muchas gracias Bueno, la comida ha llegado Es hora de entregar Uno para mí Uno para ti Bueno, ¿saben que nos miran a las chicas ahí, ves? ¿La ves? Ahí Estamos terminando de comer Y ahora vamos a ir a ver ¿Qué podemos hacer en esos jueguitos? Cambia de plana porque un mariquita no quiere jugar Quiero ir a comprar mis zapatillas de una vez Y luego vamos a subir a jugar Ya Acepto ¿Se acuerdan que dijimos que yo iba a comprar unas zapatillas? Bueno, al final Valeria terminó buscando unas zapatillas Y se va a probar unas zapatillas con las uñas Primero es así La machucas Quería probar una de legging Pero no me la probé porque las uñas lo iban a dejar Salió al minuto diciendo Ay, Fabio, no me puedo poner Amarrando tapas con uñas largas ¿Cómo la haría? Vas así Vas así Y lo dejas para después Fue así de agravar de que llevamos como media hora Tratando de que Fabio se ponga la tapa Estamos en otra tienda Compré las que quería ¿No vas a llevar? No, voy a ir con la otra Eso no es un mapa por si acaso Espérate Y ahora sí Bueno, ahora que este nene tiene ya lo que quería Vamos a jugar ¿Qué es eso? No sé, ¿qué tengo que hacer? ¡Fuerte! Ok, vamos a jugar este juego que Fabio dijo que algo Follow the case, Fabio 12, 10, 84 ¡No! 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 ¡Eso no se va a hacer! Esto huele a estafa Conseguimos 63 tickets Baloncesto con uñas ¡Eso no se va a hacer! 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 Ahora Fabio le va a ganar a Homero, más, ¡eh Fabio! ¡Gol! ¡Wow, amor! ¡Eres muy bueno! ¿Cuántas ticas tendremos ahora? Estimo que unos 210. Bueno, recibimos nuestros premios. Una pistolita, una pistolita para Valeria, vamos a jugar a la guerra después y una mariquita amarilla. Era lo único que nos alcanzaba después de las pistolitas. Ya he manejado el arte del helado con las uñas, miren, me veo diva y soy digna. ¡Ay no mierda! Se cayó. Ya he manejado el arte de... A Fabio se le ha caído la mitad del helado al suelo. Estamos fuera del centro comercial y estamos esperando el taxi. ¡Vamos, vamos! Quiero hacer pinching con uñas. Bueno, se nos olvidó grabar en el taxi. Recuerda que esto no es un mobo. Hemos venido solo para recoger y grabar la cámara. Ahora lo voy a buscar. Y bueno, hemos comido... Unas ensaladas. Sí, ensaladas. Bueno, este chico se pedió una super salchipapa con todas las cremas y yo me pedí una ensalada de beterraga. ¿Por qué estoy en el canal? Yo tengo sueño y Valeria no me quiero hacer cariñito con las uñas. ¿Por qué no vas a poder? Sí, voy a poder. Ecole. No, pues, ¿qué es esa media ahí? No es media. ¿Qué es eso? Es media. ¿Qué es eso? Es media para cubrir lo necesario. Imagínate que me pusiera una balerina. Ya, pues, completa de la balerina. ¿Acaso tienes balerina? No, pero imagínense que me la ponga. Buenas noches. Vamos a dormir. Valeria, sana engreída y amarajada, durmiendo. Bye. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Muy cansado y ya ansioso porque me quiten las pinches uñas una vez. ¿Cómo les puedes decir pinches uñas? Están acompañados por 24 horas. Merecen amor. Recuerda comentar qué uñas les gustarán más. Pues creo que estamos volviendo un poco expertos en el fondo de las uñas. Amor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo me siento? Ya te vi más vistas. Me voy a poner a llorar para que me pide perdón. Bueno, me voy a tratar de cambiar el toquetex para ya ir. Bueno, acá vamos a llegar. No es un moco, les repito. Estoy feliz porque ya por fin se logró. Ahorita Fabio quiere hacer un video para su Facebook. Les voy a dejar el link del video para su Facebook. Tiene que ver con sus uñas. Y pues, vamos a mostrar mientras me están removiendo. Pero hay que seguir haciendo cosas con uñas. Peleando con uñas. Pues ya han comenzado con Fabio. ¿Qué se siente? Satisfacción pura. ¡Bien! Bueno, ya le he quitado una fe de las uñas. Esa es su real uña. Así se ve. A ver, limpia el saco de la cochina. Y yo sigo esperando. Haré cosas con las uñas. Ruido. Oh, qué difícil con las uñas. ¡Oh! Admirando cosas con las uñas. Desembotellando cosas. Oye amor, no hicimos una foto clickbait con las uñas. Ya, pónselas de nuevo, por favor. Vamos a tratar de cortarnos las uñas para que se salgan rápido. ¡Ah! 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 ¿Quién soy yo? ¡Una manicurista! ¿No se me di cuenta? Yo tengo uñas de tamaño más pequeño. Ahora me ves y simplemente parezco una fashion blogger. Mira. Miren. ¡Gracias!